¡Viva! ¡Viva! ¡Viva unaidas a radio! ¡Ole, ole! ¡Vosotros, nos estamos pasando por el trangante! ¡Olé, olé! ¡Mosotros los bonitos! ¡Estamos pasando por nuestra calle! ¡Maldita! ¡Estamos levantados a dedicar a los dos vecinos que nos están animando! ¡Olé! ¡Olé! ¡Aplausos! 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 ¡Olé! ¡Maldita! ¡No, no, no! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias.